El día para todos ustedes, continuamos con esto bonito que dice Yo sé que se van a acordar de lo bonito Así que con las manos todos, con las manos de arriba cantando Es el recuerdo para todos ustedes, y dice Yo me despediré, esperaré, esperaré, esperaré Todo el día de cesar, y viviré, viviré Por la luz de que vuelvas a mi lado Esa dice Si una vez, si eres malo, ahí está Vetece el mar, tú me despediré Esperaré, todo el día de cesar, y viviré Por la luz de que vuelvas a mi lado Esperaré, por el día de que tú me quieres Por la luz de que vuelvas a mi lado Y ves, que en el mundo existe Alguien que suena y no será Tal como eres Tal como eres, que en el mundo existe Tal como eres, que en el mundo existe Tal como eres, que en el mundo existe ¿Quién es el mal? ¿Quién es el mal? Esperaré Todo el tiempo que sea Que se san Viviré Por la razón Que vuelva a sanar Esperaré Por el tiempo que tú me tienes Todo el tiempo que tú me tienes Por el tiempo que tú me tienes ¿Quién es el mal? 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Gracias!